Qué placer, Marilén, que nos hayas recibido aquí en tu muestra de amapolas. Qué especiales son las amapolas, ¿verdad? Sí, mirá, Monette se inspiró en las amapolas para hacer sus cuadros y ya desde los griegos y los egipcios tenían como símbolo a las amapolas. Acá en la Argentina también hay campos de amapolas en el norte, yo los he visto divina. Yo me inspiré en las amapolas porque son tan frágiles. Entonces, cuando empecé a pintarlas y lloraban, no me salían nunca frágiles. Bueno, con el tiempo me fui perfeccionando hasta que me salieron transparentes. Y aquí estamos, en tu exposición de amapolas, inspiradas en las amapolas de Monette. Digo, ¿cuánto tiene que ver la fragilidad con el arte, no? Es verdad, es verdad. Es que ahora estoy buscando mi propio estilo. Y toda la gente, mis clientas, todas siguen insistiendo que tienen que ser las amapolas las que tenía que poner hoy en la muestra. Entonces, tampoco quiero competir con la gente que hace paisajes que son bellísimos. Está lleno de pintores en Mar del Plata, donde todos pintan cosas hermosísimas y bellas. Ahora, ¿qué significa para vos y cuánto tiene, digo, cuán valioso es que una exposición sea toda tuya? Todos los cuadros son tuyos. Bueno, estuve todo un año, desde el año pasado, desde el 2013, pintando. Me quedaron algunos sin exponer, porque siempre le faltan algunas cositas. Y yo soy muy perfeccionista, entonces siempre me parece que le falta algo, ¿viste? Entonces, bueno, me quedaron algunos. Pero esta fue una lección que hice con mis amigas. Y, bueno, les gustaron estos y los viajes estos ahora. Nos quedamos con las amapolas de Marilén. Ah, sí. Amapolas para esta primavera. Amapolas en Dodo. Le puse, ¿ves? Está buena. Por mucho más arte. Para todos los marplatenses. Marilén, encima.